Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, un poquito tarde, pero quería darle la información de lo que está pasando ahora mismo con todas las actualizaciones que Apple ha lanzado en el día de ayer. Así que les voy a hablar de iOS 9.3.6 para esos dispositivos, el iPhone 4S y el iPad mini 4. También les voy a hablar de iOS 10.3.4 para el iPhone 5 y para el iPad 4. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Ahora, después de haber estado en beta por un periodo de tiempo, llegamos a la beta 7 Apple. Ayer acabo de lanzar iOS 12.4, especialmente para todos los dispositivos que son compatibles con iOS 12, pero enfocado en el iPhone 6 y el iPhone 5S, que es el que yo tengo en la mano. Como ya ustedes saben, esta es la última versión que van a recibir estos dispositivos y también fue actualizado para cuando salga la tarjeta de crédito. Estos dispositivos ya estén listos para poder usarlo. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que todavía utilizan estos dispositivos. Así que esta versión es especialmente, vamos a decir, para esos dispositivos que ya no soportan iOS 13. Así que esta es una de las principales razones por la cual Apple ha lanzado esta versión para el público porque prontamente vamos a ver lo que es la tarjeta de crédito para que todos nosotros o todos los que califiquen la puedan utilizar en iOS 12 y también iOS 13. Como les dije al principio, esto no es solamente para el iPhone 5S y para el iPhone 6, pero como también les dije, el iPhone 5S y el iPhone 6 ya no son compatibles con iOS 13. Otra cosa que nos ha sorprendido, que nos ha tomado por sorpresa a todos, es que Apple ayer lanzó iOS 9.3.6 también para el iPad mini. Esto se debe a que se ha encontrado un pequeño error en seguridad y también un pequeño error en lo que es el tiempo y la fecha. Para eso fue lanzada esa versión y también fue lanzado iOS 10.3.4 para el iPhone 5 y también para el iPad 4 corrigiendo algunos errores de seguridad. Estos dispositivos no habían sido actualizados desde el 2013. Yo quiero que ustedes me digan a mí qué compañía todavía en este momento le pone actualizaciones, le da actualizaciones a uno dispositivo de 5 o 6 años atrás. Muchas compañías, muchas personas van a decir que Apple siempre hace esto para poner tu dispositivo lento y esto es mentira. No hay una compañía en el mundo de tecnología o una empresa que haga esto que hace Apple de uno dispositivo desde hace 5 o 6 años atrás que todavía está recibiendo soporte. Yo creo que esto es algo impresionante. Me parece muy bien que Apple todavía se tome el tiempo para ponerle o lanzar actualizaciones a ese dispositivo porque, aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que todavía tienen el iPad 4 y también el iPhone 5. Así que esto es todo lo que les quería decir en este video. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.